Las cámaras de seguridad, al ser dispositivos diseñados para capturar imágenes de manera constante, a veces registran eventos inusuales que pueden parecer paranormales a simple vista, por ejemplo anomalías de luz que pueden deberse de reflejos, o movimientos extraños que pueden ser causados por animales, personas u objetos que no se ven claramente en el video, o incluso siluetas de personas que aparecen y creen que puedan ser entidades del más allá. En ese nuevo video presentaremos 7 extraños y misteriosos sucesos que han sido captados por las cámaras de seguridad. Número 7. En una casa en la India, la cámara de seguridad capta el momento que una misteriosa sombra aparece bajando unos escalones. El suceso ocurrió en horario nocturno y el dueño del hogar escuchó ruidos extraños, y al revisar las imágenes, se encontró con esta escena. Número 6. En una tienda comercial, observan desde el monitor de la cámara de seguridad el momento que un objeto cae al suelo misteriosamente. En ese momento se encontraba una trabajadora que estaba sola y escucha el ruido sin tener idea de lo que había ocurrido. Número 5. En el exterior de una casa, la cámara de seguridad habría registrado el momento que una misteriosa sombra cruza rápidamente. El dueño de la grabación pregunta ¿qué es esa cosa? Veamos el video. We call going in our yard and there was no airplanes and you can look, there's no sun shining. Watch this. What in the world was that? What in the world was that? Número 4. En una casa en el campo, una mujer que se encontraba afuera es asustada por un extraño sonido, una voz de alguien o algo que se escucha detrás de ella. La mujer grita y rápidamente se adentra en el hogar. Antes que se produzca el sonido perturbador, se puede ver que la cortina se mueve sola. Número 3. La siguiente grabación es captada en la habitación de un niño pequeño, del que la cámara habría registrado el momento que la puerta se abre sola. Momentos antes aseguran que se escucha una voz de alguien o algo diciendo que le dejen entrar. La madre del pequeño comenta que cuando sucedió esto, ella se encontraba en la planta baja cocinando y no se percató de todo esto hasta revisar las imágenes. La madre del pequeño comenta que se encuentra en la habitación de un niño pequeño 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.